Hola, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta. Voy a contestar una pregunta que me realizan por correo electrónico. Me preguntan, ya hemos llevado varios correos preguntándome sobre una olla, la ETA POC, el modelo anterior de este modelo, que era el que llevaba la sartén, ese modelo está descatalogado, este es el nuevo modelo, que es olla ETA POC, que está disponible en varias capacidades. Esta sería de, por ejemplo, un litro, y lo tenemos en 1,8 y 3 litros. Pues bueno, pues, él está interesado en esta olla ETA POC de 1 litro y en el parabientos. Lo que pasa es que él ha visto el parabientos este de aquí, que es el parabientos del hornillo ETA, este es el modelo ETA SPREP. Este parabientos, que es el que tú me pides y en el anterior correo te lo he comentado, este parabientos no se vende suelto. ¿Por qué? Porque este parabientos se vende en conjunto con la olla. Este se lleva la olla de 1 litro, el parabientos y el hornillo, porque el hornillo ya lleva el accesorio específico para enganchar este parabiento, porque ese parabiento va con imanes. En esta imagen se puede apreciar mejor. Aquí se vende todo el conjunto, se ve el parabientos, la verdad que este parabientos está muy muy bien, porque es específico para esta olla de 1 litro, pero solo se vende para este modelo. Si estás interesado en este parabientos y en la olla, tendrías que comprar el parabientos, la olla y el hornillo, que te vale 99,95, ¿vale? Sería esto. Porque me preguntas que el parabiento que tenemos es el modelo anterior. No, el único parabiento que tenemos de Primos y tiene en catálogo es este. Este parabientos se conecta directamente en los cartuchos, que también lo podrías utilizar, pero sería un parabientos específico para el hornillo, mientras que el otro sería un parabientos para el hornillo y también para la olla, ¿vale? No sé si puedes apreciar en la imagen. Ahora mismo, Primos tiene en catálogo este único parabientos, ¿vale? Entonces, el otro parabientos, este de aquí, que puedes apreciar en esta imagen, no se vende suelto ni nada. Esto se vende en conjunto completo. Espero que esta información te haya servido y ha ayudado. Un saludo.